Hola amigos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo un ritual para que vuestra persona amada, si os habéis enfadado, vuelva como perrito faldero a vuestro lado. Perrita faldera. Da lo mismo. Se puede hacer de hombre a hombre, de mujer a hombre, de mujer a mujer y de hombre a hombre. Vamos a necesitar una patata, miel, canela, nuez moscada, un bolígrafo de color rojo y un papel. Vamos a empezar cortando la patata. Y ahora tenemos que vaciarla. A poquito a poco vais vaciando el interior de la patata. Con mucho cuidado no os cortéis. Poco a poco vais sacando el interior de la patata. A ver, así, un poquito más. Vale, yo creo que ya... No, un poquito más, así. Ahora cuanto más consigamos quitarle, pero sin romperla, patata, Rebeca, sin romperla. Así. Perfecto. Esto de aquí, hago así y lo quito. Vale. Y ahora tenemos así. Ahora cogemos el papel. Y yo le voy a quitar, ya lo sabéis, dos bordes de enfrenta. Ahora vamos a escribir el nombre de nuestra persona que queremos que venga con un perrito faldero de esta esquina a esta esquina. Si tenéis la fecha de nacimiento o algún apodo, algún dato más, lo ponéis igual en la misma dirección. Así. Ahora vamos a coger y vamos a doblar el papel en forma de... Ay, que está muy mal cortado. Un triángulo. Ahora cogemos Otro triángulo. Ahora por aquí. Otro triangulito. Otro triangulito. Y luego lo dobláis hacia vosotros. Una vez. Dos. Tres. Cuatro. Y otra vez porque tiene que entrar dentro de la patata. Lo metemos dentro de la patata. Así. Que se moje bien. Con el almidón de la patata. ¿Lo veis? Ahí está. ¿No lo veréis bien? Ahora se ve. Ahora vamos a coger y vamos a ponerle miel. Un poquito de miel. Así. Que endulce. Perfecto. Después de esto vamos a ponerle una pizquita de canela. Una pizquita. Bueno, un poquito más. La canela. Y ahora vamos a hacer una capa, una manta de nuez moscada. Si donde vivís no hay nuez moscada, cogeis una nuez y la rayáis. Tiene que ser nuez en polvo. Bueno, pues ahora, todo cubierto de golpe. Tiene que quedar así. ¿Qué vamos a hacer con esta patata? La vamos a enterrar en una maceta. En una taza que tengáis, pequeñita. Le ponéis tierra, pero tiene que quedar totalmente cubierta. Tal y como está. De pie. La enterráis. Y la dejáis. Os olvidáis de ella. Si os molesta, la podéis tirar. Pero la tenéis que enterrar. En un campo. Esto empezará a brotar. Si la tenéis en casa, veréis que brota. Que crece. Esa persona va a venir como perro faldero. No tengáis ninguna duda. El ritual es así de sencillo, pero muy, muy, muy efectivo. La nuez moscada hará que ya esté activo. Que se le despierten los sentimientos. ¿Qué pasa? Que no puedo parar. Es que necesito verle. Necesito verla. Estar con ella. ¿Por qué no para de venirme a la mente, a la cabeza? Es ideal. Se puede hacer con cualquier tipo de luna. Ya para lo que queda, yo me esperaría y lo haría en luna creciente. Porque es mucho más efectivo. Sobre todo, muchísima fe y mucha tranquilidad cuando lo estáis haciendo. Muchísima tranquilidad. No lo hagáis desesperados. Que yo sé que hay veces que te sientes mal. Que esta persona te ignora. O que le escribes un whatsapp y es que lo ve. Y te dejan visto. Y pasa. Y te sientes mal. Y dices, pero bueno, que pasa. O que juega contigo. Te da una de cal. Y una de arena. Este ritual os irá perfecto, maravilloso. Pero sobre todo cuando lo hagáis tranquilos. Os ponéis una música de meditación. Os ponéis a escuchar olas del mar. Da igual. Un minuto. Dos. Los que necesitéis. Pero hacerlo sobre todo tranquilos. Y visualizando cómo esa persona viene. De verdad. El 80% del trabajo. El 90% es visualización. Visualizar a esa persona como está en vuestra vida. Cómo viene. Cómo ya es vuestra pareja. Es vuestro... Vivís con ella. Hacéis todas las cosas de los días de cada día. Que llegáis a casa. Os lo encontráis. Cocináis. Salís a bailar. A comer. Un día al campo. En familia. Visualizar eso. Bueno, visualizar lo que queráis. Claro. Con esa persona. Y será muchísimo más efectivo. Y será muchísimo más efectivo. Electrónico. Que es rebecaesusrituales. Arroba. Gemail. Punto com. Si también me queréis seguir. Por Instagram. O cualquier consulta. Cualquier duda. Podéis escribirme por privado. A Instagram. Que es rebecaesrituales. Bueno, amigos. Que tengáis una estupenda tarde. Gracias. 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 Gracias.